No se siente nada Yo voy a contar una historia de miedo de mi abuela Alejandra, niña Mi abuela antes vivía en una casa y me debía un cafetal Con mi bisabuela, eran dos hermanos Entonces antes era con candelas que ellos recibían luz En la noche mi bisabuela siempre les decía Alejandra, estás bien Alejandra Alejandra, ¿estás bien? Alejandra No se mueve ¿Se mueve? Ale Ale ¿Qué tiene? ¿Cómo que había alguien en esa esquina? ¡Ay no! Alejandra, ¿qué has visto? Ale, ¿qué has visto? Ale 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 No, que no estoy bromeando No, yo veo un vacío ¡Ay no! ¡Vámonos ya por favor! No estoy bromeando, gilo ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Alejandra, ¿qué has visto? No, yo veo un vacío ¿Cómo mira? ¿Qué? Póngasele enfrente a Alejandra No, miren la cara a Alejandra Ay yo no Es que algo vio Alejandra Algo vio, algo vio ¿Se acuerdan que dijo? ¿Ah? ¿A dónde pues? ¿A dónde? ¿Se acuerdan que dijeron que le llamaba? ¡No! ¡Ale! ¡Ale! No, Ale ¿Se acuerdan que lo que le conté? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Alejandra Que ella había sido Cuando estaba pequeña Había pasado por esto? Ajá Y es que yo le conté la historia Y se recuerdan Es que llaman a las personas Pero Alejandra dijo que desde pequeña También había pasado por esto ¿Se acuerdan lo que dijo? Vamos a ver Alejandra, oigan ya Ahora sí estoy sintiendo algo yo también Alejandra Es que sí No, vámonos viejos Todo va a estar bien Alejandra Todo va a estar bien ¿Cuál? La que viste de pequeña ¿Sí? ¿A dónde está? ¡Ay! Yo la vi Yo la vi Vi una sombra ya ¡Ay no, Dios mío! Es que si cruzó Si cruzó Te llama 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 No, me la bromeamos así Venimos en paz Venimos Es que cama Es que no toma broma Y la abre No, no Viejo Vaya a ver ese hoyo ¿Qué hago? ¡Ay no! No, no No, no me agarres la piel Tico, agarrala Te agarro mucho a Tico ¡Ay no, no! ¡Ay 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 no! No, pero no Es que no la agarres la broma Ale está mal ¡Mírala la cara! Ale tranquila ¡Ay no! No, no, no ¡Ay, no! El que ha visto ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo sentí repело! ¡Me escucha una pelunas! ¡Vijo porque me puso la pilvin! ¡Ay mi! ¡io chao bueno para ver FA Goge de miedo ¡Mira en la barraba! ¡Yo la agarres! ¡No! ¡Yo no la dejoprepes! No, yo no la dejo ir No, no, no ¡Aquil! ¡Yo sentí algo! ¡No, Ale, no, Ale! La una depresencia no va a salir Es que ya muerta después de llegar a un pozo. ¡Uy! ¡Es la que nave! ¡Ale, mi amor! ¡Venga, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Eh, no lo dejen ir! ¡Allá, llévalo! ¡No, yo no tengo fuerza, don John! ¿Ah? ¡Miren, aquí hay un pozo! ¡Diablo, diablo! ¡Diablo! ¡Aquí hay un pozo! ¡Diablo! ¡Diablo, no! ¡Diablo, no! ¡Diablo, diablo! ¡Diablo, André! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Fíjate! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Lame la cabra! ¡Te arrependo! ¡Alejandra! 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 ¡Aquí estaba la mujer del diablo! ¡Aquí la vio! ¡Aquí la vio! ¡Miren! ¡Es que no! ¡No, si no es broma! ¡Estos árboles han visto algo! ¡No quedan soltados! ¡Aquí la salvo! ¡Ay! 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 ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Ustedes son brutos, este viejo! ¡No, viejo! ¡No! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No! ¡Vámonos! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡No agarre las cosas a bromas, amigo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Vamos! Tiene un poleo negro, ¿qué es? Calma, hay un poleo negro A ver, a ver, ¿qué es? Te vas junto No, no, no ¡Diablo, Diablo! Ay, se te lleve a vos ¡Eh, Chablo está aburrido! ¡Dá, es así, este es jambico! ¡Sí, este es jambico! ¡Mira el video! ¡El video, Diablo, mi amigo! ¡Diablo, Diablo, Diablo! ¡Diablo, Diablo! ¡Diablo, Diablo, Ráiganlo, Ráiganlo! ¡Diablo, no! ¡Ayúdame! ¡W!" ¡Diablo... ¡Diablo... ¡Diablo! ¡Diablo... ¡Ey, ey, bichas! ¡Ven a verlo! ¡Pues y yo! ¡Con los ojos en blanco está! ¡Está con los ojos en blanco! ¡Diablo, diablo! ¡Mira cómo le hace ver! ¡Ay, no! ¡No vamos a irnos! ¡Oyiste! ¡Sal! ¡Vámonos, puede! ¡No fallamos! ¡Vámonos! ¡Tico! ¡Vámonos! ¡Tico, Tico! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Jabrón! ¡Diablo! ¡Vámonos! 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 ¡Cama, vea qué miedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Diablo! ¡El diablo! ¡Diablo! ¡Súbite! ¡Cama, vea qué miedo! ¡Dale! ¡Uy, eso! ¡Cama! ¡Cama! el diablo que tiene el diablo alejandra no 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 alejandra alejandra no no podemos ir hasta que estén bien ellos porque si aquí han ganado su espíritu alejandra está bien alejandra está bien alejandra un palmas a la mano no voy a dejar que salga por la ventana diablo está bien diablo está bien diablo diablo agarre la cabeza agarra la cabeza puede quebrar el vidrio no te pegas muy fuerte dale dale no diablo hablales ya está bien diablo ya está bien pero en esa cruz y en esa casita ahí estoy y sentí feo se siente una energía tan fuerte alejandra es que esas cruces es de gente que ha muerto y esa cruz es vieja alejandra está bien ay no ya estoy bajando los oh todos los ángeles ay no yo no un bulto un bulto ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ay no 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 apaguen todo apaguen todo apaguen todo apaguen todo ay señor que estoy haciendo abuelita te amo venía algo caminando un abrazo escucharon eso la alejandra agarre la agarre la alejandra agarre la se quiera salir ah no mira el diablo como es el que ya vino diablo 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 este lo tiene saquemos y lo saquemos y lo con la cabla cabra escucharon eso fue un pedo de rastra un pedo de rastra alejandra agarre la cabra la cabra la abrada miedo la de la cabra no 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 la alejandra no está bien ay no señor ale cantemos la alabanza protégeme señor con tu espíritu como nace usted yo no sé para la policía a mí lo que sí me estaba de asco no sé por qué a mí también adentro ya todos estamos adentro contemos no contemos no jugar y lo este momento es muy serio para que estén tirando pedos de los nervios alejandra está bien alejandra alejandra si no eres tú habla que apesta pero el diablo ha sido el diablo amoniado al diablo apaguen apaguen luces apaguen luces 800 pies y se quitó la luz roja esa dice 800 pero si lo leía al revés dice buh buh es cierto es cierto happy abrazo ese mojero si estaba analizando hace ratito que dice 800 m cierto tiene razón no